No te vayas de esta esquina, porque tu cara me fascina Y yo vivo, para que estoy, el día de hoy Y con tres caras no quedan, desde tu boca hasta la meta Yo voy por ti, quédate ahí, ya voy Y no te vayas de esta esquina, porque tu cara me fascina Para papá